El arte, arte, siempre ha sido tu pasión Y el arte, más que un estilo de vida Pero una oferta en la televisión Convirtieron tus palabras El salido Y ahora tu ego Como ha crecido Cambias tu ego Cambias el enemigo Yo ya sé morir bien Porque me portarás Como un perro fiel A ti no me dañas De lo que escondes Bajosas palabras No lo miras Son pocas medidas Y en lo que echaste todo Tiene la vida Tiene la vida Diciendo a todos Que eres muy buen tío Yo sé muy bien Porque te portas Como un perro fiel Tú a mí no me engañas Se lo que escondes Bajo esas palabras Por unas pocas ponidas Bien aprovechaste todo Tiene la vida Y en lo que escondes Todo ha cambiado Todo ha cambiado Y esta vez España Todo ha cambiado Y tus canciones Ensangrentadas Fueron cambiadas Por un perro fiel Y en lo que escondes Yo sé muy bien Porque te portas Como un perro fiel Tú a mí no me engañas Sé lo que escondes Bajo esas palabras Por unas pocas ponidas Te aprovechaste todo Tu talento natural Tú a mí no me engañas Sé lo que escondes Bajo esas palabras Por unas pocas ponidas Te aprovechaste todo Tu talento natural Tú a mí no me engañas Por unas pocas ponidas Por unas pocas ponidas Todo tu talento natural Tú a mí no me engañas Sé lo que escondes Bajo esas palabras Por unas pocas ponidas Te aprovechaste todo Tu talento natural Tú a mí no me engañas Ya sabes No me engañas Mira Yo pregunto